La cosa es hacer un Edwig grande y que el oponente no tenga oportunidad de matarlo. No creo que Paradín pueda... Si esto lo sacamos muy tocho. ¡Vaya! Vale, sacamos un 10-10. ¡Oh, vaya! ¡Uh! ¡Bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Vamos a rendirnos y vamos a empezar de nuevo. Muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a jugarlos por segunda vez. Ya que han cambiado la pelea de taberna, tengo que antes que nada agradecer al compañero Martín Batalla. Ya que ha sido el que me ha avisado de que han cambiado la pelea de taberna. Creo que por problemas técnicos Blizzard ha cambiado la pelea de taberna que subimos hace un par de días. Así que nada, la han cambiado por esta, que es elige una mano o la que sea. Que dice, elige las primeras 7 cartas de tu mano y rellenaremos el resto con portales inestables. Obtendrán los portales después de cambiar las cartas que quieras. Vale, yo he estado mirando un mazo de pícaro bastante divertido con el tema de Edwin. Intentar sacar un Edwin gigante, por así decirlo. Vale, y llevaríamos dos monedas falsificadas. Llevaríamos dos preparaciones, una apuñalada, un embozo y a Edwin. La idea es sacar en... Si tenemos la moneda en turno 1, hacer moneda. La segunda moneda falsificada. Preparación, sacar un portal y sacar a Edwin con 10-10. Así que nada, vamos a ver si podemos hacer el combazo. Vale, contra mago. No tenía pensado, ya os digo, subir una segunda pelea de taberna a la semana. Básicamente porque es un poco común que pase esto. Vale, no lo ha sacado Edwin. Necesito que me saque Edwin. Si no me saca Edwin... Vale, nos saca dos monedas, la preparación. Y a Edwin. O sea, tenemos realmente, ya os digo, tres monedas y la preparación. Ahora debe de entrar un portal. Y ya os digo, intentar sacar esto lo más tocho posible. Lo que no sé es qué mazo lleva este hombre. Pero bueno... La idea hoy era subir... Ya lo tengo ya grabado y lo tengo incluso ya subido. Bueno, vamos a ir con esto. Vale, perfecto. Me da igual que gaste uno más mientras saque esto un poco más tocho. O sea, un 14 creo que no está nada mal. Turno 2. No quiero adelantarme, pero creo que está un poco jodido. Como habéis podido ver en la primera partida, básicamente... Era un paladín que llevaba el hechizo de coste 2 que cambia el ataque y la salud a 3. No me lo esperaba para nada. Yo supongo que porque... Esa carta la tendría que tener ya preparada para este mazo. O sea... ¿Por qué cojones lleva el... No sé, no sé si es que hay... Tenía pensado tirárselo a algún recluta o algo, pero... No sé, me ha parecido muy troll. Así que nada, esta vez me ha salido bien. O sea... Realmente ya tenemos 15 daños. Sí, por mucho amigo que quieras pegar ahí. A no ser que le saquen un hechizo, pero bueno... Ya los 15 daños se los va a comer. Vamos a ir con esto. No nos va a servir de mucho. Nada, este hombre depende de que... Es que esto le da misiles a Arcano. O sea que tampoco es que le dé nada para poder matar a Kines. Está algo para congelármelo. En el siguiente turno tener polimorfia o algo así. Porque realmente ya está 15. Nada, esto no sirve de nada. También tengo que comentar que he visto que había un mazo bastante... Bueno, bastante bueno. Estaba en la primera posición de los más puntuados en Headpawn. Que era un Not Paladin. Lo único, yo no lo he visto muy claro. Y he visto esto y me ha hecho bastante gracia. Digo, joder, en turno uno poder tirar un 10-10... O en este caso un 14-14, no está nada mal. Así que nada... Oh, Dios, nos sale Molino Tormenta de Maná. Creo que no... O sea, realmente no dan... Ya lo he comprobado. Ya he jugado alguna partida. Y no dan sobre. O sea, realmente si ya habéis completado... Si ya completasteis la primera pelea de Taberna, la original, la que sacaron el miércoles... No sé si renta realmente. O sea, por echar unas risas tal vez, pero no... Realmente no dan el sobre. O sea, no dan un sobre extra. O sea, en ese caso no sé si sale rentable. Realmente si queréis jugarlo bien, pero ya que sepáis que no van a dar otro sobre. Así que nada... Ya os digo... Hoy tenía pensado subir un campo de batalla con George. Que supongo que subiré la semana que viene. Esto voy a intentar subirlo... Estamos a la 1. Yo creo que con mi internet prehistórico... Entre que edito el vídeo y demás... Yo creo que para las 5 o así o 4 debe estar el vídeo. Esta tarde o noche voy a ponerme con el recopilatorio de mañana. Para que no me pase como la semana pasada. Que al final por el tema del internet me tardó 4 horas en subir un vídeo de 1 giga. O sea... Pero bueno, es el internet que tengo de momento y no puedo hacer otra cosa. Y la semana que viene... Ya os digo, subiré... Supongo que subiré el martes el campo de batalla con George. Y el miércoles subiré la primera aventura de... De las nuevas aventuras que van a sacar esta semana. Así que ese va a ser el planning de la semana. Y bueno, os dejaré el código de este macete en la descripción. Espero que os haya gustado. Dadle like, suscribiros al canal. Y nos vemos en próximos vídeos de Hearthstone. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!